Justamente que se van a dar, escuchemos. ¿Usted es familiar de... Sí, soy la abuelita. ¿De Michelle? Sí. ¿Su nombre? Marisol Villamás. Doña Marisol, en este momento, ¿ustedes cómo se sienten al haber recibido ese regalo de... Muy feliz, muy feliz. Le agradezco a Dios. A Dios, Dios es lo máximo y que me regresó a mi nieta y a la otra chica. Dice adiós con vida, que es lo más importante. Y le agradezco a todas las personas, a la comunidad, que estuvimos orando, pidiéndoles a Dios y todo eso. Entonces, toda la familia, las amistades, estamos felices. De verdad que no hay palabra para manifestar todo lo que sentimos ahorita en este momento. Encontrar a mi nieta y a la otra chica con vida. ¿Siempre confiaron en que ellas volverían sanas y salen? Sí. Yo confié en Dios que mi hijita y la otra chica, mi nieta, regresarían con vida. Y teníamos mucha fe en Dios. ¿Qué fue lo que hicieron primero cuando ella ya llegó ahora en el rescate? ¿Qué hicieron primero? Yo cuando ya fue inmensamente, abrazarla y de verdad, o sea, que en ese momento como que parecía que era mentira y que no la teníamos. Entonces, todo eso fue. Como usted ve, la multitud de personas, de amistades, de familias, todas que estamos aquí. Y participamos en una misa, ¿no? Ajá, participamos en una misa con el Padre Alberto, sí. Sí, de verdad, otra vez no me canso de agradecerle a Dios y a todas las personas que oramos tanto pidiendo por el regreso de las chicas. Y lo importante es que ella está con ustedes. Exacto, lo más importante es que ella está con la familia, las dos chicas, sí. Gracias, gracias. En este momento vamos a entrar con cámaras apagadas hasta la vivienda y a tratar de tener una exclusiva con Michelle, si nos puede decir, amigos de Hola Malta TV, si nos puede indicar una declaración que esté bien, amigos de Hola Malta TV. En vivo y en directo. Bien, vamos a ingresar con cámara, solo porque es muy delicado estos temas, entonces vamos a ver si ella nos quiere decir. ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! Bien, en vivo y en directo. A ver, vamos a ver si podemos, porque a ella le están ubicando un suero. A ver. Entonces, empiéselo. A ella en estos momentos le están ubicando un suero, pero vamos a ver si ella nos quiere decir solamente porque hay miles de conectados que quieren saber que estás bien también, hay miles de personas. ¡Hoy estás en la abro! A ver, a ver, vamos a ver, solamente a ella. A ella ya la conoce todo el Ecuador, ahí está, le están ubicando un suero en estos momentos. Y bien, amigos de Hola Malta, en estos momentos ella nos va a decir, le va a decir a todo el Ecuador que está bien porque todo el Ecuador te está viendo. Bien, dinos Michelle, entonces, a ver, pero primero que compartan, que compartan, compartan. Primero que compartan, compartan porque aquí está justamente Michelle Macías, a quien, por quienes todos ustedes rogaron, por quienes todos ustedes elevaron una oración al cielo y se va a dirigir a continuación a ustedes. En una, en dos y en tres. Michelle, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias a Dios. Agradecida con todos los que me, los que han pedido por mí, sobre todo con Dios, con mi San Juan, hasta que nunca me abandona, el divino niño. Me encuentro con Vía, aquí en casa con mi familia y no puedo hacer más que agradecer que María y yo estemos bien. Momentos muy duros. Demasiado duros, muy feos. ¿Cuál fue el momento del encuentro? Es horrible, nos apuntaron, pensé que nos iban a matar, pero gracias a Dios, estamos con Vía y estamos aquí en casa, con familia. Ahora, lo que se están haciendo ahorita es interviniendo médicamente. Sí, porque la comida, tantos días sin comer bien, nunca, casi no comíamos, por las chucherías. Y ahí, ¿cómo hacían durante los cuatro días? ¿Ustedes solamente estaban en un solo lugar o les permitían? No, solo estábamos en un solo lugar. ¿No sabían que estaban en un solo lugar? No. Muchas gracias, Michelle. ¿Al Ecuador qué tienes que decir al Ecuador entero? Que estaba esperando por tu noticia. Muchas gracias, yo sé que la mayoría se alegra y otros pues no se alegran porque uno no es moneditador para caerle bien a todo el mundo, pero gracias a todos los que me apoyaron y a los que no, pues gracias también. Fueron millones, millones de familias que hablaron por ti. A esas yo le agradezco. Aquí yo voy a pedir conmisiones. Bueno, Michelle, quizás mirando por allá. Ahí sí, muchachos. Yo sé que esta es una nueva oportunidad de vida, ¿verdad? Sí, claro que sí, es un milagro. Es un milagro de Dios. Podemos estar aquí en casa con la familia porque el momento de uno ser atracada, sí, lo que se imagina es la muerte. Lo primero que ve es la muerte. Pero Dios está misericordioso, que me encuentro aquí con mi familia. Con María, mi amiga, ella con su familia también. Y hay que agradecerle a Dios. Yo le agradezco a Dios porque soy muy católica, a mi San Juan de Tadeo, en mi divino niño. Gracias a ellos yo me encuentro aquí y convive. ¿A qué hora fue el rescate? Hoy. Hoy, en la noche. No, que no me acuerdo de la hora 8, no sé. 8 por ahí de la noche. ¿Cómo transcurrieron estas últimas horas antes de que fuera liberada? Ay, estábamos con una esperanza de que íbamos a ser liberadas porque escuchábamos ahí como que ya nos iban a soltar. Pero días sí, días no, porque anteriormente nos decían que en tantas horas sí, en tantas horas no, y nos tenían así amagando. Pero gracias a Dios justamente llovió, hice una brisa y yo dije, esa fue una señal de Dios. Veo que tienes piquetes en el cuerpo. Ajá. ¿En dónde estabas? ¿Qué pasó? Estábamos en una montaña con marañas y los moscos, por eso tengo así la cara ahí con picadas. No son granos, son moscos. ¿Nunca les tocaron mal? No, gracias a Dios no. Eso hay que rescatar que ellos se portaron muy bien con nosotras y nunca abusaron de nosotras, nunca nos pegaron. Siempre estuvieron ahí pendientes y todo bien, nos trataron bien. ¿Y lo importante es que ya están con sus familias? Lo más importante es eso, que ya abrazamos a nuestros seres queridos. No, no, ellos andaban con capucha, pero nosotros andábamos sin vendas. ¿A ustedes las encerraron quizás en algún tipo de cueva, covacha, un cuarto? No, no más estábamos así en una montaña con marañas, hicimos supervivencia, digo yo. Sí, durante estos días. ¿Te comías? Papita, dorito, cola, pero yo casi no. Michelle, ¿qué me cambiaste? ¿Qué me cambiaste con adelante? ¿Vas a tener más precaución? ¿Qué me cambiaste? Claro, más precaución. Aunque yo estaba en un curso, yo estaba estudiando, nunca me imaginaba eso. Aunque sí, momentos antes sí lo presentí, pero yo siempre ando con Dios, nunca me imaginé que esto llegaría a pasar. Porque nunca había pasado en mi familia. ¿Ya más tuviste contacto con su hijo? Sí, gracias a Dios me comuniqué con él. Me dijo que me amaba. Que gracias a Dios estaba con vida aquí, que estaba muy alegre por eso. ¿Con las chicas siempre estuvieron juntas? Sí, siempre, en todo momento juntas. Nunca nos separamos. Finalmente, quizás un agradecimiento a la labor policial, quizás. Sí, muy agradecida al grupo de UNASEC, a todos los que ayudaron, los que hicieron partícipe de eso, porque no estoy muy bien enterada de quiénes fueron aún, porque estoy recién aquí, pero le agradezco a todos, a todas. A las personas que han orado por mí, a las que pidieron por mi amiga, que nos mantuvieramos con vida. A todas las personas, sobre todo a mi familia, a la familia de ella, a todas las personas, a todas. Le agradezco por haber pedido por nosotros. Gracias a ellas estamos aquí con vida. ¿En la noche, ¿no? Sí, en la noche. ¿Y ya los secuestradores se habían ido? Ajá, ya se habían ido. Sí, ya estábamos solas, quedamos solas. ¿Qué tiempo crees que se hizo? Ay, unos 40 minutos, una hora. Declaraciones, declaraciones, y justamente cuando la declaración es la pensa Michelle Macías, quien está, gracias a Dios con vida, fueron miles de familias en el Ecuador entero que oraron para que ella regrese sana y salva junto a su amiga María. También es destacar que acá estuvo un reverendo, también desarrollando la misa, en agradecimiento. Recordamos que en la capilla de Vino Niño se realizó, se hizo un altar, amigos de Olamanta TV, para que Michelle regrese con bien, en vivo y en directo. Son las primeras declaraciones que da Michelle luego de su secuestro. Secuestro, gracias a Dios, ella dice que no fue maltratada y ella agradece infinitamente al Creador y, por supuesto, a toda su familia, amigos de este precioso medio de comunicación, en vivo y en directo, como ustedes pueden observar. Ya los medios de comunicación local y nacional también están acá, interviendo con preguntas y, bueno, gracias también. Gracias, de verdad, en todo corazón, nos alegramos mucho que estés aquí con tu familia. La verdad que a nosotros también nos tendríamos una atención terrible, seguro. Hemos estado siempre pendientes de lo que pasa. Gracias, de verdad. Bien, amigos de Olamanta TV, continúan también por acá los medios de comunicación. Bueno, vamos viendo, amigos, son los instantes en que se toma foto con los colegios.